... Bien, pues la exposición esta se fundamenta en dos temas, digamos. Uno es tema las manos. Esta exposición ya la tuvimos puesta en Córdoba, ¿no? Tuvo una gran aceptación. Y luego tenemos el otro tema, que sería tema libre, ¿no? Donde cada componente del grupo expone su manera de ver la fotografía. De ahí la riqueza que yo le encuentro a lo que es la exposición. Cada uno, la variante que tiene cada uno en hacer la fotografía y en ver la fotografía desde su punto de vista. La exposición está expuesta desde... Bueno, la inauguramos allá el día 16 hasta el día 29 de este mismo mes, septiembre. Bueno, la Asociación Mico por la Fotografía, en su momento, se reunieron dos, luego tres, echando un cafelillo, por unos motivos de una máquina. Entonces, vieron y estudiaron la forma de hacer un grupo, ¿no? De amigos, que se fundamentara la fotografía. De ahí partió la idea y de ahí estamos el grupo, ¿no? Salió y ahí nos fuimos agregando, poblatinamente gente y los componentes los formamos, somos 13. A partir de ahí, pues, estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir, nos ve, nos trata, nos conoce y a partir de ahí, si interesa, pues, si no acepta y tal, pues, forma parte del grupo. Gracias. 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 Gracias.